En la Iglesia Andrea Trujillo Rafael Núñez Firmes y fieles a la verdad En la Iglesia Queridos hermanos de En la Iglesia por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana en Baja California para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente fundador y director de las Ecuménicas de Guadalupe a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos con un mensaje de mucho interés para toda la Iglesia universal Amados hermanos el Santo Evangelio nos habla de la invitación de Dios para entrar a la Iglesia todos, todos, todos son invitados pero muchos no fueron dignos porque no quisieron maltrataron mataron a los enviados del Padre Celestial y Dios en su admirable providencia los castigó destruyendo su pueblo el pueblo judío vino a los suyos y los suyos no lo recibieron y después se dirige a los paganos a los romanos latinos y griegos y los bárbaros que entren todos, todos, todos pero hay una condición traer el traje nupcial es decir color blanco la pureza que es la predicación con que comienza nuestro Señor Jesucristo continuando la predicación de Juan Bautista ¿cuál fue esa predicación mis hermanos? arrepiéntanse conviértanse porque se acerca el reino de Dios y así comenzó Jesucristo el año decimocuarto del emperador Tiberio César y nada a los gobernantes el mensaje de Cristo es el mismo de Juan Bautista conviértanse arrepiéntanse por ello la iglesia siempre a las puertas de la iglesia ha tenido el bautisterio yo espero pronto ponerlo allá atrás no he tenido fuerzas ni oportunidad por el momento siguen siendo aquí los bautizos pero el bautismo el bautismo perdón es la condición sin la cual no se puede entrar a la iglesia ¿qué es el bautismo? el arrepentimiento de nuestros pecados comienza con un soplo del sacerdote para que el demonio huya ab hoc plasma tedei de esta criatura de Dios el exorcismo sal de esta criatura que está llamada a ser hijo de Dios y nos dice la doctrina católica que el bautismo perdona todos los pecados perdona el pecado original nos purifica nos baña nos lava con la sangre de Cristo también normalmente en la iglesia en la parte de atrás ¿qué hay? el confesionario que debe tener una reja y una cortina para preservar lo anónimo del pecador muy mal hecho los nuevos pastores malos pastores que han hecho del confesionario un escondite para que se continúen pecados y pecados primero porque al saber el sacerdote la identidad del pecador normalmente al pecador le puede le puede entrar la tentación de no decir todos los pecados al confesor ya les he repetido pues el catecismo verdad para que se perdonen los pecados en el sacramento de la penitencia hay cinco condiciones examen de conciencia dolor de corazón propósito de enmienda decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia y pues me está viendo el padre sabe quien soy me da vergüenza y no le digo los pecados más graves ahí el pastor malo está poniendo condiciones circunstancias que impiden la integralidad de la confesión cardenales arzobispos obispos sacerdotes por favor sigan la tradición de la iglesia que siempre ha pedido en sus leyes que entre pecador y confesor haya una barrera que impida verlo que impida tocarlo pues bien mis hermanos el día de hoy les he preparado con dificultad no crean que estoy nomás así tengo mucho que hacer mucho pero les he preparado unos apuntes porque vienen tiempos duros va a venir todavía más la tiranía el absolutismo monárquico va a venir la dictadura va a venir el control de todas tus actividades de tus palabras de tus pensamientos a nivel social y tristemente también dentro de la iglesia se aparenta una democracia que no existe en la iglesia que no debe existir jesucristo no dijo vayan por todo el mundo y escuchen a los marginados a los que están fuera a los que no me reciben no jesucristo dijo vayan por todo el mundo prediquen el evangelio bautícenlos hagan proselitismo que es un acólito y un prosélito se fijan las terminaciones son iguales pros significa asia y se usa el verbo acoluteuo en griego que significa seguir acólito es el que sigue al sacerdote donde quiera que va el padrecito ahí va el chamaco le dan al padre un cono de nieve y se lo dan también al chamaquito le dan al padre unos centavitos y a los niños que les daban el bolo verdad que si quien se acuerda todavía del bolo levanten la mano es cuando había niños siéntese cuando existían los niños si saben lo que son me dan unas caturitas así que hacen cosas muy raras y entonces los bautizaban en aquel tiempo alguno se acordará del bautismo todo eso se acabó mis hermanos se acabó bueno prosélito es lo mismo pero el que sigue a jesucristo eso es el verdadero proselitismo en el sentido como lo trata el papa francisco tiene razón se refiere a los protestantes a los herejes que quieren sacar a los católicos de la iglesia dándoles comida dándoles bienes materiales emigrándolos a eeuu aquí en la frontera por ejemplo verdad había sectas que a eso se dedicaban hazte protestante y te emigro te consigo papeles para que te vayas a eeuu y esas filas de personas que iban porque repartían comestibles víveres ese es el proselitismo inmoral y a eso supongo se debe referir el papa francisco no a negar el mandamiento de cristo misionero vayan por todo el mundo prediquen el evangelio pues bien los grupos marginados cuáles son fíjense yo acompañé a seis de mis monjitas a estudiar ciencias de la educación hace ya varios años ellas sacaron su licenciatura con su cédula profesional y recuerdo los programas insistían en la inclusión pero hablaban de niños inválidos con algún desperfecto de fábrica no sé cómo se dice más o menos se entiende ¿verdad? y que esos niños tenían todo el derecho de ir a la escuela muy bien todos estamos de acuerdo bravo que vengan a la escuela pero después cambiaron la sociedad y se admitió a los que tienen el pecado sexual con el mismo sexo y después lo que fue primero casi casi como tolerancia después admisión con paridad de derechos maravilloso se transformó en gobierno en dictadura y hay de aquel que no apruebe el pecado entre personas del mismo sexo hasta la cárcel a unos papás del niño primero se admitió que pudiera haber sujetos individuos con atracción al mismo sexo después se hizo un derecho luego una ley y al último un delito al que no piense de esa manera vamos en la iglesia más o menos es el mismo proceso porque son los mismos enemigos de la iglesia que van contra Dios lobos disfrazados con piel de oveja un ejemplo sencillo se ha dicho que los que viven en adulterio el hombre que dejó a su mujer para casarse con otra la mujer que dejó a su marido para casarse con otro se dijo y yo lo escuché de jueces de la sagrada romana rota donde yo estuve nueve años trabajando matándome analizando todos los archivos nos daban una comparación tomada del evangelio de hoy pero incompleta como son los enemigos de la iglesia si tú vas a un banquete y eres diabético no puedes comer postre hay un pastel tres leches riquísimo pero puedes comer verduras ensalada poquita carne tú vas al banquete te sientas con todos no más no comas el postre y así decían ellos a estos adúlteros hay que admitirlos en la iglesia hay que hacer una pastoral de acompañamiento con ellos no ofenderlos no lastimarlos que vengan a misa pueden no me refiero a que leyo ahorita pueden leer las lecturas recoger la limosna pueden ser como en Estados Unidos ujieres servidores por todos lados capaz que hasta acólitos y acólitas mujeres adúlteras acólitas hombres adúlteros que lean las lecturas no más que no comulguen porque son diabéticos no pueden comer el postre así nos vendieron esta ambigüedad este equívoco malévolo que va contra la salvación de las almas pero que se le dice al adúltero a la adúltera sigue así como vas vas bien o cambiando poquito al que tiene vicios y los practica sexuales con otra persona del mismo sexo o al que se cambió de sexo para tener relaciones sexuales Dios te creó así Dios te acepta así como eres no cambies vas bien vas derechito solo que no te dicen a donde vas vas derechito al infierno y yo te acompaño te estoy acompañando camino del infierno que pasa si el sacerdote por ejemplo al momento de dar la sagrada comunión y yo conozco porque es público viene todavía no me ha llegado aquí pero estoy seguro que me va a llegar pronto viene un hombre pervertido con su compañero es decir con su pareja un hombre con un novio y los dos se acercan a comulgar y ha salido en los periódicos y en la televisión y yo voy muy santito ya ven como doy la comunión yo a veces grito o a veces que alguno no se baño despierto verdad porque apesta feo o alguna y apesta peor no se lavo la cabeza con jabón con shampoo no se que usan ustedes verdad pero normalmente yo voy muy devoto en la hora de la sagrada comunión sáquenme película para que vean el copón grandote lo aprieto aquí eres mío le digo acá en mi corazón yo soy muy feliz los domingos celebro cuatro misas cuatro horas santas mi misa quiero transformarla siempre en una hora santa quiero estar devoto recogido el único momento en que he hecho gritos pues es la predicación pero es por el bien de ustedes porque los quiero yo no quiero que se vayan al infierno yo no quiero acompañarnos al infierno no vete tú yo no yo no te acompaño en tu vicio yo no te río el chiste entonces pues llego y veo esos dos pregunto les doy la comunión si o no dígame no porque yo tengo una conciencia yo no quiero cooperar a tu condenación eterna porque estás en pecado mortal practicas ese vicio ese pecado contra la naturaleza que clama venganza delante de Dios y es un sacrilegio y yo como sacerdote fíjense como dice los malos pastores esas personas en su corazón según su conciencia si sienten que ellos pueden comulgar consultan a un sacerdote igual que ellos sobran un sacerdote que les dé por su lado nunca les va a decir que no y entonces pueden comulgar eso está escrito por ahí también entonces si yo no les doy la comunión que va a pasar inmediatamente en los periódicos en la televisión van a ir con mi obispo y mi obispo me va a quitar las facultades de celebrar la santa misa puede ser que me quite de sacerdote porque lo que fue primero un acompañamiento pasó a ser tolerancia después pasó a ser un derecho luego se convirtió en una ley y en una imposición y en un control es que esas dos personas según su conciencia piensan que si pueden comulgar y yo le respondo yo según mi conciencia no te puedo dar la sagrada comunión porque te mando al infierno y yo no quiero mandarte al infierno pero eso no vale vale lo otro y eso viene mis hermanos viene y a ustedes también les va a afectar van a ver una persecución interna dentro de la iglesia hay tantas cosas que quisiera decirles mis hermanos pero comienzo por esta en estos días voy a estarles predicando y pido a las madres que suban mis predicaciones el mismo día si se puede verdad por el bien de ustedes no crean doctrinas nuevas la iglesia el papa los obispos cardenales no pueden producir doctrinas nuevas no pueden cambiar la doctrina cristiana no y hoy se trata de quitar los pecados pero no perdonándolos no como Cristo que murió en la cruz para lavarnos de nuestros pecados sino quitándoles el título de pecado ya les he hablado mucho tener relaciones sexuales dos personas del mismo sexo no es pecado separarte de tu mujer o de tu marido casados por la iglesia y juntarse con otro no es pecado así quitan el pecado del mundo y no mis hermanos eso es falso eso es mentira se van al infierno juntos yo por eso les digo antes de comulgar te confesaste sí o no y les digo confiésense a lo menos cada treinta días cada cuatro semanas cada mes confiésate no nada más comulgues porque todos comulgan pero nadie me hace caso en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén en la iglesia Andrea Trujillo Rafael Núñez firmes y fieles a la verdad en la iglesia